estimados amigos y amigas de acción ambiental aquí estamos un día más para compartir con ustedes saberes ambientales para compartirles estas hermosas palmeras vean el viento como las como las revolotea y acá estamos donde 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 estamos provee a no y no viene el profe yo preguntándole al profe y no está quiero decirle que el profe no pudo venir porque me tocó venirme con un día de anticipación para estar aquí en la playa disfrutando con ustedes y que vieran este hermoso paisaje no sé si ustedes logran ver pero acá acá se observa unos barcos allí anclados aquí está otro aquí está otro allá va una lancha de seguro a pescar allá está otro barco allá es otro barco allá es otro barco allá es otro barco allá es otro barco bueno y eso es lo que puedo lograr ver desde este lugar con los barcos allí anclados y esperando para llegar para llegar al puerto de acajutla el puerto de acajutla aquí estamos en las playas de metal y o en la playa del metal y o como siempre amigos y amigas decirles que la mente vean ahí vamos a ver ahí van en esas en esas cuadrimotos que a veces peligroso salen a pescar pero ahí está como siempre hacer hincapié en algo que nos que nos preocupa y nos ocupa verdad todo ver estas playas tan hermosas y tan sucias o sea como una contradicción en lo que estoy diciendo sin embargo es una realidad vamos a caminar quiero ver no para este lado no vamos a caminar para el lado para el oeste vamos a caminar aquí está vamos a ir a ver para que ustedes puedan ver cómo está el paisaje la verdad es que esto está bellísimo espectacular ustedes pueden venir a estos lugares vean ustedes cómo se ve la playa hermosa se ve bueno sin mucho público en mucho público porque estamos en época no no festiva entonces ustedes pueden este venir en esta época y disfrutar lo único que como dice el profe verdad a quien saludo profe saludos saludos profe espero que esté también allí con ánimos con energías siempre quiere andar acá pero ahora pues me tocó venirme antes y bueno aquí estoy aquí hay unos unos volúmpios así como artesanales o nosotros decimos también trampecios ya me voy a sentar en uno de ellos para que ustedes vean qué rico se siente estar aquí y bueno aquí estamos pero en este árbol de este árbol de coco está inclinado sobre la superficie del suelo posiblemente algún día llegó una tempestad hasta acá arriba y no lo acostó ahí está de a qué bonito bien icónico como como ha quedado allí y es interesante verlo ahí están amigos y amigas para que ustedes se animen a a ir este día a la playa pero 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 no pero si usted va por favor mejor no lleve bolsitas plásticas de un solo uso no las agarre yo digo que algunos dicen que hay que pero por más que las las usemos bueno cuando a mí cuando me dan bolsas plásticas que generalmente las las rechazo pues trato de lavarlas y volverla a reutilizar y reutilizar la mayor cantidad de veces posible esa puede ser como una estrategia interesante porque hay gente no verdad que cuando va a comprar algo al mercado llega con la bolsa y raza la rompe de un solo y esa cosa ya debo de ser y ya prácticamente este queda descartada ya para la para los residuos sólidos y aquí en la calle en la en la en la playa encontramos una cantidad de de cosas tiradas pues los plásticos creo yo que es una de las mayores preocupaciones esos envases esos recipientes de de boquitas que todo el mundo casi está como 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 diría que le encanta pues comer la poquita no a todo el mundo desgraciadamente y la gente toma cerveza tomar bebidas bebidas gaseosas toma cualquier tipo de de bebida y tira las cosas más que todo lo que viene acá a la playa aquí encontramos botes de yogur botes de de soda botes de todo tipo entonces la idea es que nosotros vayamos generando conciencia entre nosotros para poder mantener estos estos hermosos paisajes que siempre se vean bellos que se vean hermosos con el cuido de nosotros verdad aquí andan unos unos turistas ahí vienen los turistas paseando ahí están disfrutando de los del paisaje de este lugar allá está allá están saludando a las cámaras así es que ustedes pueden disfrutar verdad y bueno pero eso sí eso sí disfrutando y cuidando para que salgan así en esos con esa rima disfrutando y cuidando pues yo me levanté temprano fui a caminar mis ocho kilómetros a correr un poquito y bueno les digo uno se siente de las piernas se siente tan delicioso se siente tan fuerte tan energético hacer eso así que usted no tenga miedo levantarse los días domingos levantarse temprano y venir a disfrutar ya sea al mar a la montaña pero vaya donde vaya vaya donde vaya siempre siempre no tire residuos sólidos verdad no los anden tirando no los anden tirando guárdenlos y luego vea casi como hace la gente acá que los los ha tirado y luego el mar se lo lleva lo vuelve a traer aquí hay pelotas plásticas llantas envases de bebidas de sodas de todo eso y es una es una lástima puede ver todo eso verdad es una lástima ver nuestras playas ver nuestros bosques nuestras montañas así 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 de contaminada así es que invitarlos a que eso de la que vengan disfruten de todo eso todo aquí hay turistas verdad allá están algunos todavía no la gente no se motiva a venir a la frega les comento hay una visita pero ya ya llega a viento ya es es fuerte es fuerte vean cómo vean cómo lleva los las cosas hay ahí rodando para ella entonces es fuerte la visita pero es bien deliciosa se siente y vean las palmeras como siempre saludar parte del elenco verdad producción que ahí está ya saben ustedes que que todo este programa se pasa por el canal amor ambiente verdad el amor ambiente porque hay que tener amor por el medio ambiente verdad saben ustedes que está esta transmisión en vivo que hacemos todos los días domingos tenemos ya aproximadamente un poco más de dos años de transmisión ininterrumpida de transmisión ininterrumpida todos los días domingos la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente de no tirar residuos sólidos a la calle de hacer reforestaciones de cuidar los bosques de cuidar los árboles de cuidar el agua todo es un compromiso con el medio ambiente miren vean ustedes hasta un una parte de una lavadora aquí hay lavadoras aquí hay lavadoras televisores aquí viene equipo en mi casa hay también todos estos cositos pero en fin ahí está cómo está esto lleno de residuos vamos a caminar un poco para allá les comento que esto está fuerte bueno saludar como decía yo a producción que ahí siempre estamos verdad como decíamos haciendo contenido para ustedes luego lo metemos al canal amor ambiente que decía yo que ya somos más de mil de cuatro mil cien suscriptores es una cosa gracias a ustedes que que nos hemos unido para trabajar por esto y es un compromiso para todos verdad así es que trabajemos y el viento cómo se ve 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 se ve en las palmeras que se mueven al ritmo del viento y en fin les queda el compromiso y la invitación verdad para poder trabajar por el medio ambiente entonces decía el doctor rafael bosque desde cuba doctor doctor ahí está un abrazo desde el salvador verdad para que usted se dé cuenta de lo que andamos trabajando acá gracias por su apoyo su iniciativa también doctor que usted siempre usted es uno de los usted como siempre digo yo forma parte de este equipo verdad usted forma parte de este equipo y así lo hacemos verdad cuando usted viene trabajamos conjuntamente y si no pues usted también desde su entorno también periódicamente vean cómo está esto montón de cosas y todo verdad entonces por más que se haga una una recolección de estos residuos es imposible lograr para tener limpia la playa porque uno va recogiendo y luego la gente va tirando va tirando y va tirando y ahí van de ahí van en este lugar hermoso cómo están las lástima de lástima lástima ya en qué playa más grande 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 para los que nos están observando desde desde guayúa claudita arevalo gracias claudita por estar con nosotros mi estimado douglas mendoza no él es una persona súper súper genial trabajadora saludos douglas saludos también a hada que por allí que por allí están siempre siempre animoso pero también muy congruentes con el tema ambiental ahí van ahí va a quedar la chita miren en este momento como que van ya ya es cara era van metiendo esto ya va quizás de pesca entonces irma pantoja nuestra estimada colega de la de la cherada como decimos todos los los egresados de la de la universidad de el salvador y del área de ciencias agronómicas que tenemos un gran compromiso con la producción de alimentos y sobre todo producirlos de una forma amigable con el medio ambiente así es que ir más gracias por estar siempre con nosotros apoyando dice el doctor rafael bosque observen las huellas de carros que poco a poco se llevan la arena de la playa ahí están si hacemos mucha gente banda con cuadrimotos alguna especie de d de máquinas que pasan por ahí de a sergio andrés hola serios saludos buenos días saludos ingenieros dicen saludos saludos serios yo marita reyes gracias yo marita un abrazo por ahí a la distancia verdad siempre siempre hay personas que no fallan cada domingo verdad y yo quiero que ustedes me inviten también a transmitir desde allí desde donde ustedes no lástima que muy lejos pero en fin siempre buscamos algún lugar siempre buscamos algún lugar pronto nos vamos a desplazar nuevamente hasta guatemala porque ustedes saben que este este espacio es internacional es internacional estamos en todos los rincones bueno hemos transmitido desde guatemala verdad chiquimulilla hemos transmitido desde honduras verdad y desde acá pues desde el salvador vamos a ver desde los estados unidos vamos a transmitir también ahí vamos a hacer todo lo posible por por desplazarnos hasta allá para poder transmitir un programa especial para ustedes a ver una experiencia diferente y donde ustedes nos inviten ahí vamos dice irma pantoa hola buenos días gracias a ti por compartir cada amigo gracias irma al rato nos vemos ahí donde donde juanito sermeño y guadalupe ayala de rosales saludos saludos guadalupe gracias porque siempre está acompañándonos y acompañándonos y también este motivándonos y también este motivándonos a seguir adelante Ricardo Molina saludos 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 guadalupe granadino mi compañera de trabajo licenciada ahí está verdad trabajando siempre con los muchachos gracias por que les guste el tema de las matemáticas gracias mi estimada amiga granadino verdad también los profesores de la universidad tenemos que que unirnos a trabajar por este tema verdad mario escamilla gran atleta mario escamilla un abrazo mario el señor Alfredo Fidel Pineda ahí está asumiendo las asumiendo la riendas de Solzonate Norte verdad con juntamente con con el doctor también que va a ser el el nuevo alcalde verdad que esperamos que que también se le haga una clara apuesta al tema ambiental allí vamos apoyando ese trabajo verdad claro no sólo en Solzonate Norte vamos por todo el por todo el país nosotros no somos no tenemos frontera verdad no tenemos fronteras sino que el tema del medio ambiente ahora que salía a correr venía pensando en venía pensando en la en la canción Imagine Imagine de John Lennon búsquenla, wow es una canción es súper súper buenísima, buenísima Imagine, búsquenla ustedes dice imagínense un mundo sin fronteras que bonito sería donde todos fuéramos hermanos todos nos uniéramos a trabajar todos respetáramos el medio ambiente todos cuidáramos los bosques, todos cuidáramos el agua, nadie tirara residuos así a diestra y siniestra no generáramos plásticos yo incluso dije yo imagínense un mundo sin plásticos o sea no sé, creo que solo es cuestión de retroceder un poquito como unos 100 años atrás esto no se veía bueno dicen que no sé bueno al menos hay que leer un poco de la historia como los plásticos vinieron evolucionando pero pues antes los plásticos eran una cosa bien limitada y era básicamente en algunas en un tipo de ¿cómo diría? de muebles pero ahora plástico es todo 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 comemos plástico dentro de poco los peces van a bueno ya tienen plástico ya han hecho estudios y han encontrado así que ahí estamos ahí estamos dice Dermi García desde los Estados Unidos mi estimada Dermi un abrazo dice buenos días feliz día Dios te bendiga felicidades por tu bonito gracias Dermi gracias gracias dice Mayra Carolina Molina de López mi estimada dice de Cana de Cana de un área paracentral ahí nos está acompañando también hoy el tecano no se ha conectado ¿verdad? ahí hay que amanezcar durmiendo ahí no pero no un saludo también al señor visitor del tecano de Cana de nuestro Martín de Antonio de Bolillo de su antiguo de la mano y también Douglas de Cardona Monroy Douglas Douglas saludos saludos de Holanda Esquivel saludos hasta Alemania Rafael el mozo un saludo en un saludo salgue aévalo cheque también a otras personas genial lo bueno hasta ya Acá está comprometido con el tema ambiental también, y es una persona largarle cheque por toda esa ayuda, todo ese apoyo, acampañamiento también, estamos comprometidos con el tema ambiental chequear, y esto está pero riquísimo, se siente una brisa, pero no sé, fuerte, fuerte, hay una brisa bastante, bastante fuerte, y está bonito acá, bien bonito, está Rosario Cardoza, ahí está la chayito, la chayito, la chayito, la chayito. Un abrazo, un saludo, un saludo, un saludo por allí, ánimo, ánimo, cheque, cheque, dice, no me llego a tomar, aquí estamos, 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 aquí estamos No lo ensuciemos, no lo arruinemos más. Dejemos una huella, como afín, como la huella de donde yo vengo caminando. Ahí está la huella, donde vengo caminando. Pero hay que asegurar que nuestra huella sea positiva, que nuestra huella de nuestro marzo de este mundo sea lo más positiva posible. Como positiva es la huella que está dejando mi amigo Juan Carlos Cermeño. Juan Carlos, él es un viverista y ahí trabaja, ahí producen miles de plantas, tanto frutales, forestales y de todos tipos, plantaflores también. Oscar Pejarano, desde Canadá. Un saludo, mi estimado Oscar. Un abrazo desde El Salvador. Aquí estamos trabajando por el medio ambiente, Oscarito. Aquí estamos. Mucho, mucho trabajo por hacer. Irma Lourdes Centeno Betán, mi estimada colega también. Un abrazo también, ¿verdad? Y a trabajar por esto. No hay que cansarnos. No hay que cansarnos, vean. Ustedes, yo sé que... Sentado, pensando y añorando también, añorando que esto se mantuviera limpio, ¿verdad? Que esto se mantuviera aseado, ¿verdad? Pero, lastimosamente. Gracias por el saludo, Oscar. Oscar Pejarano, gracias. Gracias. Ojalá que Oscar también esté bien de salud. La vez pasada estaba un poquito ahí afectadito, pero allí estamos pendientes y que Dios le dé muchas energías. Delmi Acevedo. Gracias, Delmi. Gracias, Delmi, por conectarse con nosotros. Aquí estamos trabajando. Yo digo que no, disfrutando, diría yo. Estamos disfrutando. En compañía de ustedes. Es lindo, es lindo correr en la playa, ¿verdad? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Pero delicioso. A mí me encanta mucho eso. Saludos. Dice Juan Carlos Cermeño. Gracias. Gracias, Juan. Saludos, saludos. No sé qué se ha hecho mi amigo, este... José Miguel Cermeño. Él es el local de la Red Euroamericana de Medio Ambiente en El Salvador. Ahí estamos trabajando por esta temática. La gente está trabajando todos los distintos, mantiendo saberes ambientales y nos saludando diariamente. El canal también es el canal Amor Ambiente. Gracias por los apoyos que ustedes también. Que se chequen y van a ver con el tipo de edad que tiene. Gracias, me agrada ese consejo. Si usted va a un lugar que es una bolsa de ahí de tela, un maletín, como decimos nosotros, una mochila. ¿Qué más podemos elegir? No sé, un bolso cualquiera lleve de ahí y me da la cosa para diga. ¿Cómo te llamamos? No, digan. Yo no quiero la bolsa, yo quiero la bolsa. Yo no quiero la bolsa. Yo no quiero la bolsa, yo no quiero la bolsa. Pero, pero hay que cuidar nuestra bolsa. ¿Qué más podemos elegir? Ani, 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 Ani Esquimel. Saludos a Anita desde Minnesota, Estados Unidos. Me imagino cómo está por ahí, Anita. Está fresco, está caliente, porque ahí los climas son, las temperaturas son bien variables. Nosotros aquí, en este momento, tenemos un ambiente, bueno son las 8 y 20 de la mañana, y tenemos un ambiente bien delicioso, bueno no hay sol pues, está nublado, hay mucha mucha brisa, los colochos ya me los alboroto, ya estoy en más colochos todavía, bueno no, la verdad yo no tengo pelo. Como no, todavía tengo, pero si estoy con el pelo, dice Delmi, que playa es allí, Delmi, estamos en la playa de Metalillo Delmi, cuando vengas a Delmi, vamos a venir a que playa Delmi, mira que playas más hermosas, playas bellas, playas lindísimas, vamos a hacer un retorno aquí, para que vamos a seguir tramitando más en la misma dirección. Ya para irnos ya de, de regreso, playas de Metalillo, vénganse, cercana a Acajutla, por eso es que les digo, allá, al fondo, ustedes no logran ver, pero allá se ve el puerto de Acajutla. Allá está un barco, allá está otro barco, allá está otro barco, allá otro, allá otro, allá otro, allá otro, allá otro, allá otro, que vienen llegando, ya van de regreso, de dejar la carga aquí al puerto de, al puerto de Acajutla, ahí están, ahí van. Así es que, es un lugar muy, muy, muy bonito, verdad, que ustedes pueden, pueden venir y disfrutar. Ahí están, para que ustedes tengan la oportunidad de decir, bueno, vamos a ir, cuando, cuando estemos por ahí cerca, vamos a ir y no vamos a hacer los desordes de aquí. Y ahora, aquí en la mañana, había gente que había recolectado un poco de, de estos residuos sólidos plásticos y los habían dado fuego. Tampoco es esa la, tampoco es esa la solución, vea, porque esa es casi como, como salir del fuego a las brasas. Tampoco es, porque en realidad no, quemar no es, no es una salida adecuada y menos los plásticos, bueno, nada en realidad, pero no es bueno, no es bueno quemar. Verdad, sino que, este, hay que, eh, yo, yo insisto que no es la solución recogerlos, la solución es no tirarlos, no generarlos. Bueno, creo que en ese orden, vea, primero, primero, lo más importante es no generarlos, que usted se concientice a que, no va a generar tanto, tanto, ese hecho. Cuéntese de eso, a no generarlos, y luego, al final, si usted lo generó, pues por lo menos no lo tire, va, eso es la, como lo último, por lo menos no lo tire. Porque todos estos residuos que se ven aquí, en la calle, en la, en la, en la playa, o en la calle, donde sea tirado, tarde o temprano van a parar al, a nuestro hermoso mar. Allá, al fondo, al fondo, al fondo. La vez pasada hablábamos con el doctor Bosque de las, de las, de las, de las islas, las islas de, de residuos sólidos que hay en el mar. Son islas más grandes que El Salvador, tienen más de 20 mil kilómetros cuadrados, y son, prácticamente, como diríamos, pavimentados de, de residuos, de residuos sólidos. Es increíble, hay que, hay que evitar, hay que evitar. Milton, Milton Meléndez, saludos, mi estimado Milton, hasta Canadá. ¿Verdad? Milton, Milton conoce acá, Milton, estas son las playas, Milton, de metalillo, de donde es originario nuestro amigo, Carlos. ¿Carlos qué, Milton? ¿Verdad? No voy a decir otra cosa, solo que es Carlos. A Milton le va a estar dando risa allá en Canadá. Pero nuestro amigo es originario de acá también, a Carlos Morales. Carlos Morales, saludos también, a Carlos Morales. Casi no se sabe conectar, pero bueno, saludos también donde se encuentren. Ahí está, miren, en metalillo, ¿verdad? En la lancha. Voy a acercar a esta lancha, para que ustedes puedan, puedan ver, a ver, donde andamos, de los pesqueros de metalillo. ¿Vean? Y la, la lancha se llama Rafael Steven. ¿Ve? Metalillo. Metalillo, para que quede allí, documentado. Ahí no vayan a creer que, que les estoy diciendo otra cosa. Pero vean cuántos residuos están. Ahí están bastantes. Elsie Vázquez. Hola, Elsie. Saludos, Elsie. Gracias por despertarse con nosotros. Y andar acá, disfrutando de este recorrido, por las hermosas playas de metalillo. Aquí estamos, disfrutando, disfrutando y sintiéndonos tristes por todo, por toda esta suciedad en las, en las playas. ¿Verdad? Ya con cierto que sale, por cierto, ya usted viene. Cualquiera de nosotros que vengamos, pues no, no hagamos lo mismo que hacen otros, ¿verdad? Ensuciar nuestras playas. Hay que cuidarlas. Aquí venimos. Miren, hasta sorbete ahí. Están como recipientes de sorbete. Pero aquí está. Y el profe, el profe no lo he visto conectado. Y creo que está dormido el profe. Que ya dijo, hoy no voy a ir, me voy a dormir, dijo el profe. Ha de estar bien dormido. No lo he visto conectado. Pero ahí está, a mi andeni, hasta San Vicente. Donde es caliente. No, pero fíjense que acá estoy, obvio, en la playa. Y este, no se siente caliente. Ahora no es caliente. Está bien nublado, con mucho viento. Y se siente realmente muy caliente. Se siente un ambiente súper fresco. Se siente muy caliente. Literal, no se siente bien, se siente bien fresco. Así es que, está bien, 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 bien delicioso. Ojalá que logren oír bien por efectos del viento y del ruido del mar. Dice, buenos días, ingeniero. Un saludo muy especial. Feliz fin de semana. Bendiciones. Abrazos. Gracias, Ania Neni. También le mando un abrazo, Sosote de Oso. También, para todos ustedes que nos están acompañando. Que nos ven en vivo. Y que nos ven en diferido. Que hay mucha gente que nos ve, que nos ven en diferido. Cada una de las publicaciones que hacemos. Cada fin de semana, pues al menos unas mil personas. Logran, logran ver esto. Y yo les agradezco, pues. No les agradezco que nos vean en esencia, sino que les voy a agradecer mucho más que se comprometan con el tema de la educación ambiental. Cuando yo digo algo que hagamos todos, algo, 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 algo. Vengan, hasta un perro anda allí, vengan. Buscando comida entre estas. Tantas cosas que tiran ahí. ¿Verdad? Entonces, yo lo que quiero es eso. Que todos hagamos, aunque sea un poquito. ¿Verdad? Que todos hagamos, dice la Ania Neni, que en San Vicente está puro. ¿Verdad? Que en todo el país está así. Nublado todo. No sé. No sé que se reporte a los amigos que están en controlada. Acá está bien, 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 delicioso. Bien, 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 delicioso. Ahí estamos. Todo el mundo se está levantando ya, ¿verdad? Hasta, hasta Katy de Vega. Saludos, saludos. La madre de la chica ambientalista, ¿verdad? La chica ambientalista hubiera estado dormida, creo yo todavía. Pero ahí estamos. Ahí estamos. La niña es muy... Ya me dice que vaya a dar charlas, me dice a los, a los colegios, si no me equivoco, a los colegios maristas. Vaya, me dice, a dar charlas allí a los, a los niños. Hay unos niños que andan tirando basura al suelo, me dice. Y viera que haya, ella quejándose. Sí, pero, ah, creo que a todas las escuelas, ¿no? Hay que, hay que tratar de hablar con los chicos. Para decirles lo que es bueno y lo que es malo. ¿Verdad? Y sobre todo, tratar de predicar con el ejemplo en lo posible. Aquí están estos, justes de estos árboles grandes, grandes. Que han sido traídos, ya sea del fondo del área, de otras latitudes o que vienen de acá, de la, de la parte del, de la tierra, ¿verdad? Ahí están las, las familias haciendo, haciendo, este, castillos de arena. ¿Verdad? Ahí están. Bueno, amigos, ¿y qué opinan? ¿Qué les parece este programa? Ah, ¿les gusta, les gusta, les gusta la playa? ¿Les gusta? Pero si les gusta también, hay que tratar de no, de no, este, de no ser nosotros parte del problema, ¿verdad? Sino que parte de la solución, no contribuir con toda esta destrucción que se genera con el planeta tirando tanta, eh, tanta basura, pues, si usted quiere llamarle así, a tantos residuos sólidos. Así es que hay que tratar de, de evitarla, de evitar, pues, que se generen, como, como insisto, o por último, evitar tirarlos donde sea. Ahora voy caminando en contra del, en contra del viento. ¿Se siente, se siente un ambiente bonito, bonito? Bonito, muy bonito. Ahí que está, está bonito el paisaje. ¿Verdad? Ah, hermoso, hermoso. Yo, ¿quieren, quieren que les diga cuántos pasos llevo caminado hasta hoy? Ah, con la corridita que di en la mañana, más esta caminadita. No sé si mi reloj, mi reloj por, por el, por el efecto del, de la sal, y si creo que es en mi arritmo. Ah, creo que es en mi arritmo. No, 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 llevo, llevo, trece mil pasos llevo ahorita. Sí, trece mil. Trece mil pasos estamos hablando ya como, como diez kilómetros, quizás. Más o menos eso es lo que llevo ahorita recorridos. Como diez kilómetros. Ahí ya es algo, ¿no? Ya es un bonito, ya es un bonito ejercicio. Más tarde a descansar un poco y a seguir, vea, a seguir tratando de hacer cosas buenas, cosas buenas, cosas buenas por nuestro medio ambiente. Aquí vengo, vengo regresando yo al puerto de la libertad, no, al puerto de, puerto de Acajutla, como les digo, está ahí al fondo. Aquí se ve, en línea, en línea recta y los barcos, y los barcos. Está como bastante neblinado, no se logra ver bien, pero sí, hay muchos, 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 muchos barcos. Yo logro, yo logro ver, dos, tres, cuatro, 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 cinco, seis, bueno, más o menos. Es que está neblinado, la verdad, bien como, no, no, nublado, nublado en la palabra, no es neblinado, no, que es nublado. Y eso no deja que, no deja que se vean bien los, 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 los barcos allá al fondo. Pero ahí estamos, allá están las, allá están las turistas, allá van descansando, saludando a, para ustedes. Entonces, allá, allá van también ya, a descansar. Así es que, hablando de descansar, amigos, los voy a dejar descansar, no. Aunque sea un árbol, traten de sembrar, amigos. Oyen, los voy a invitar a que, vamos a hacer una campaña de, de siembra de árboles. Oyen, vamos a hacer, bueno, yo siembro árboles siempre, siempre estoy sembrando árboles. Y, este, acompañando esfuerzos de siembra de árboles, hace poco conseguimos con la Facultad de Ciencias Agronómicas, a quien públicamente quiero darle el más sincero agradecimiento por habernos donado 200 árboles frutales, más que todo, cacao, ojuste y otros. Por cierto, este día es el festival del ojuste, en este, festival del ojuste, en Gizalco. Porque usted puede ir, vaya a disfrutar de ese festival del ojuste. No saben qué es ojuste, ahí van a saber que se puede consumir. Es el, el, el equivalente al maíz de nuestros antepasados, el maíz. Así que, eso ocupaban para hacer tortilla, proteicamente, es una, es un alimento buenísimo. Ojalá todos lo conociéramos. Ana Elizabeth, me, de Méndez, a de Méndez. Ana, Ana, Ana Elizabeth, saludos, saludos, Ana. Ana, Sari Vega, Sari, 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 ahí está Sari, dice buenos días, buenos días, Sari. Buenos días, buenos días, buenos días. Ah, Sari, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sari está en Minnesota, en Minnesota. Ahí está disfrutando de ese ambiente frío, Sari. ¿Cómo está ahí, Sari? Frío, caliente. ¿Cómo está el ambiente? Sonia Amaya, hola Sonia. Sonia, a Sonia la queremos ver aquí cerca, que se conecte con nosotros. Para darle un abrazo, ¿verdad? Sonia, Sonia, gracias. Gio García, está en Estados Unidos. Gio, gracias, el atleta. Un gran atleta también. Aquí está mi estimada amiga Sonia también, que nos visita desde Los Ángeles, ¿verdad? Nos ha venido. Ella también es una persona muy comprometida con el tema ambiental. Yo les agradezco porque eso realmente nos identifica y nos une. Nos hace ser más fuertes cada vez que nos unimos más personas comprometidas. Por favor, escuchen la canción Imaging de John Lennon. Búsquenla. Ahora, después de esta comunicación con ustedes, busquen esa canción Imaging. Y vean la traducción para los que no pueden inglés. Yo sí puedo inglés. No, no, mentira. Pero más o menos ustedes pueden buscarla. Allí van a ver la traducción. Es una cosa espectacular. Y yo le agregaría, imagínense un mundo sin plásticos. Pues, pues, imagínense ustedes, ocupáramos, pues, unos dijeran, bah, pero es que el plástico sustituya la madera y la madera va en contra. Pues, que mire, por ejemplo, si yo siembro árboles y los voy, este, ¿cómo diría? Alternando, pues, cosechando, sembrando, cosechando, sembrando. Entonces, es posible mantener también un ambiente sano, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Saludos, dice Gio. Ah, no, 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 yo, Gio. Aquí estamos, pero súper, 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 súper en metalillo, Gio. Delicioso el ambiente, sabroso y toda la cosa. Dice, dice Sari que en Minnesota está frío. Ah, no, Sari. Entonces, aquí está. ¿Cómo te digo, Sari? Aquí, aquí el clima está delicioso. La verdad, la verdad, no está caliente. Aquí no está caliente. Está como, cómo decirles, pues, con mucha brisa y muy, muy delicioso el ambiente para todos ustedes. Bueno, amigos y amigas, amigos y amigas, damas y caballeros, ha sido un gustazo de haber estado con ustedes, habernos conectado este día, haber compartido este hermoso y doloroso paisaje. Es un hermoso y doloroso paisaje, ¿verdad? Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado y, sobre todo, comprometan a otra gente. Ey, digan, ey, no tire, no haga residuos, no tire residuos a la calle. Es lamentable cuando uno va detrás de un bus, o ve pasar un bus y luego la gente tira bolsas y tira cualquier cosa por la ventanilla. Así es que, amigos y amigas, si ustedes van a salir de Sevilla, pero si ustedes de las personas que salen a tirar residuos sólidos a la calle, por la ventanilla de los buses, o de los camiones, como les dicen en México, o por la ventanilla de los carros, si ustedes de esos, mejor quédense en casa. Ahí quédense tranquilos y allí puede hacerlo lo que quieran. No, tampoco, no tire pues, pero sí es la forma de decirles que no contaminen, que no contaminen, que no contaminen. Que cuiden el agua, que cuiden los bosques, que cuiden los árboles, que cuiden el suelo, que cuiden el aire, que cuiden de no tirar residuos sólidos a la calle. Esa es la forma de decirles, estar con ustedes todos los domingos, y ha sido un verdadero placer poder acompañarnos. Vamos a seguir adelante trabajando, esperamos el otro domingo, estar desde otro rincón. Ojalá con alguno de ustedes, en algún lugar, nos podamos coincidir y podamos allí platicar y comprometernos por el tema del medio ambiente. Así es que amigos, ha sido un placer, verdadero saludarles, ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Ha sido un placer haberles visto acá conectados y a los que no se conectaron porque... De esta manera me despido de ustedes, un abrazo sosote y muchísimas bendiciones. Gracias.